Hola amigos, espero que se encuentren de lo mejor. Hoy vamos a hacer un video de reacción de la música del artista británico Sam Fander, nacido en Newcastle. Resulta que navegando por internet y buscando música nueva, encontré este artista el cual tiene canciones increíbles. Y esta canción es muy buena, pero vamos a hacer un video de reacción justamente de esta gran canción. Vieron que inicia con unas guitarras eléctricas con mucho efecto, el efecto de Churrus y Delay, algo poco peculiar en la música actual. Quería destacar eso porque no es común, solo generan las músicas actuales, inician con algo más artificial, y esta en concreto inicia con esas guitarras, con ese efecto Churrus y está bueno porque es una música que suena más orgánica. Y vieron que la voz es como muy honesta, o sea muy orgánica, no tiene tanto filtro, tantos pros producciones, eso que le llaman, que los productores musicales yo no soy, pero eso que le agregan tantos efectos, tantas cosas, no, es una voz más orgánica, directa, que justamente por lo que voy escuchando la canción es eso, es una canción directa, sin tantas vueltas, sin nada pavada, lo que voy a hacer es una canción increíble. Y acá en esta parte ya anuncia lo que sería la parte más importante de la canción, que es justo cuando viene el estribillo. O sea, ahí va dando ese inicio, como que la canción va agarrando más intensidad, y al hacer eso siempre, por lo general es cuando viene el estribillo. Aunque hay otros músicos que suelen hacer eso de dar más intensidad a la final del verso, y resulta que cuando pasan al estribillo más tranquilo, pero en este caso tiene pinta de que la canción va a venir al estribillo y el estribillo se viene con todo, pum, para arriba nomás. Aunque en este caso creo que no vino al estribillo, creo que vino de vuelta al verso, pero lo que sea está muy, pero muy buena. Y vieron eso, como en el estribillo, los instrumentos, aparecieron más instrumentos, aparecieron más instrumentos, aparecieron una batería con más presencia, para darle mucho más energía, eso está muy, pero muy, muy bueno. Y el estribillo está espectacular, la canción la verdad que está súper bien hecha, está muy, muy, pero muy buena esta canción, la verdad es increíble. En esta parte yo vi que en el demo del video, que lo suben como una plataforma, que eso lo va subiendo, va subiendo eso para arriba, y junto a un cámara, un camaragrufo, que va haciendo las tomas, que va caminando alrededor, mientras el coso ese va subiendo a toda una altura, creo que llega hasta casi la misma altura del techo del edificio ese. Tienen que ver el demo, busquen detrás de cámara de la canción Seventing Unions Under, de Sam Fender, y ahí van a ver la parte esa donde va subiendo justamente esa plataforma, que está enganchada a una grúa, o no sé qué era, y va subiendo, va subiendo, y miran para abajo y da impresión, porque es una altura... También quiero destacar como guitarrista, es cómo suenan esas guitarras, es increíble, haciendo ese arpegio con esos efectos, la verdad que están muy bien hechas, suenan espectacular, aparte tiene un toque muy original, y muy poco peculiar de la música doy. Y también el video va mucho con lo que dice la canción, y eso es algo muy bueno, por lo general siempre son muy pocos las canciones que el video tiene que ver, algo relacionado con la canción, y en este caso todo va en conjunto, tanto lo que es el video como la canción, y eso es algo que está muy bueno, ya que se complementan y hacen mejor a la obra, la verdad que es una auténtica pasada esta canción, es increíble la verdad, y el video está muy pero muy bueno. Se viene el solo guitarrista. Y vieron que entró como una especie de mini solo guitarra en esa parte, como para darle un toque más de refresco a la canción, agregar un elemento nuevo para darle una sonoridad distinta, eso es algo que está muy bueno, y además que no es de esos solos aburridores de los guitarristas, que están muy buenos a veces a escuchar, pero viste esos solos que son larguísimos, que tocan 4.500 notas a toda velocidad, eso es un embole tremendo, y este solo va justamente con lo que requiere la canción en ese momento, es un efecto, un audio elegido específicamente para ese momento de la canción, y la verdad que queda espectacular, son pocas notas, pero con ese sonido, y que le suman muchísimo a la canción, no es necesario tocar 7.000 notas, porque si no, ahí arruinas la canción por completo, y ya vamos entrando a lo que sería la parte... Espectacular la canción, la verdad, esta canción es genial, o sea, tiene todo lo necesario, no exageran tanto con ciertos instrumentos, está todo justo, perfectamente lo que necesita la canción, y la verdad que la voz del cantante es impresionante, y toda la producción musical es genial, y aparte está espectacular el hecho de que suena una música directa, orgánica, no como la música toda producida, y que no está mal, o sea, es otra forma, a mí me gusta más la música más sencilla, más directa, con una voz más orgánica, los instrumentos, todo como esa clásica formato de banda, es el formato de guitarra, batería, voz, todo, y sin autotune, y pulo plan, muchas pavadas, todo eso no me gusta mucho, no está la música directa, y eso tiene este artista, y la verdad que es genial, ahora próximamente, dejen los comentarios si tienen que reaccionar a otra canción, de este magnífico artista británico, Sam Fender, el cual no dudo que prontamente, ya sea, se vaya a ser súper popular, porque la verdad que las canciones son espectaculares, bueno, nos vemos en un siguiente video,